Música O dichales a la vista, va bien todos relajados Si pregunta yo contesto, ustedes son mis empleados Si ahora no nos asusten, estamos apalabrados Alcalde RT, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican con paz? Trabajamos de empresarios Tienen vida de mañosos, va que sepa revisarlos Les he dado un papel y una bolsita manchada Les he preguntado qué es esto, contestan de volada Y ya con eso descubrieron que era tu que iba cargada Música Como a Damien con Pauzli Aquela esposa dijo que iba manejando Mi nación oficial, mejor vamos alegrando Porque sin una llamada se van a quedar mirando Mira señor empresario, se le sacaba el corrido Quiero nombrar de la empresa, a la que ha perdido ese nido Si siguió con mucho gusto, se llama vieja escarrillo Música Y así es una revolución Esto fue el disco en vivo Dos mil veintidós Música 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 Música